En un mundo donde las melodías se convierten en historias, y los acordes resuenan con el alma de una cultura, surge una luz que brilla con el calor de la tradición. Este es el viaje de nuestro grupo, Novadía. 15 años de música. Descanece, despierto aún pensando en ti, tratando de entender esas promesas de dolor que lastimaron nuestro corazón. Imagina toda ilusión que transformó aquel momento de pasión, de confusiones y traición que terminaron con nuestro amor. El sufrimiento de aquella noche por no tenerte junto a mí, y no sentir esas caricias cuando nazca nuestro sol. Mi amor, mi amor. Que el sufrimiento de aquella noche por no tenerte junto a mí, y no sentir esas caricias cuando nazca nuestro sol. Mi amor, mi amor. Mi amor, mi amor. 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 Al amanecer, despierto aún pensando en ti Tratando de entender esas promesas de dolor Que lastimaron nuestro corazón Imaginar toda ilusión que transformó Aquel momento de pasión, de confusiones y traición Que terminaron ahí con nuestro amor El sufrimiento de aquella noche por no tenerte junto a mí Y no sentir esas caricias cuando nazca nuestro sol Mi amor, mi amor Y el sufrimiento de aquella noche por no tenerte junto a mí Y no sentir esas caricias cuando nazca nuestro sol Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Música 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 Música